la mamá más canasta más canasta mamá mamá más canasta vaya ahora está ya por su orgullo a ver si cabe dos años si la gente va a pasar aquí aquí hay que ver si cabe cabal de aquí para ahí si cabe cabalito entonces de aquí van las otras dos mesas pero aquí creo que va a haber va a haber quiebre porque esto va a estorbar para poner la otra de aquí para allá 14 14 mesas entonces la gente va a venir aquí por el lado de adentro y allá va a ser la pasada primero y entonces va a ir acá hola qué tal cómo está que me tiene ajá dm 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 ahora si pasa por la vida afuera ya te entendí pero el problema es esos hoyos que están ahí no porque el espacio se reduce hija y no va a caber mesa y así como él dice está perfectamente trae otras dos para ver si las esquinas van a estorbar porfa es que yo ya te entendí ves y pero lo peligroso que está ya mirar gran barranco que está se te va un viejito o un niño que va a pasar que no va a ir a la orilla sino que digamos que la mesa no te da el espacio aquí ya te entendí pero no va a haber espacio por la vida adentro porque las mesas el círculo se va para modelar y lo hacemos tendrá la vez y no lleva a traer 2 julio pues ya va a traer 2 julio si ahí se va a ir perdiendo la forma es que para hacer como un triángulo no es que no puede estar patoja no puede quedar patoja es que la idea hubiera sido que hubieran quedado cabalitos que quedaran dos en cada en cada en cada tramo ahí se hubiera estado chivo por eso pero caben dos no no caben es que las esquinas topan hija como siempre con errores mira esa añadición lo primero que le encargue yo a chul que no lo hicieran y cabal me quedó aquella añadida aquella añadida aquella añadida y esta añadida y lo primero que le arrepelle con algo no lo que pasa es que uno que ve tanta cosa de construcción y hasta ahumada ya ya como con alexa con va entonces probamos así sí sí es que sólo que vamos a dar la otra ya es que si quedaran a dos cabales en cada tramo jugué la que haría bien original pues si ahí quedan no porque la esquina está muy esquinado ya no queda entonces ya en la otra ya se pierde ya tendría que ir sólo una si ponemos sólo una silla formamos después todos los dos por el espacio pues sí no es que no hay manera no hay manera si la está la acercamos tenemos que hacerla para que al menos que la entrada tiene que estar grande porque la gente va a entrar va a salir con dos pero sí sí se puede así la entrada puede ser hasta donde llegue una mesa y lo que podemos hacer es que aquí dejamos una parte del buffet la otra la podemos dejar por aquí aunque muy bien sería este de aquí para llave la otra mesa sería muy así como intercalada obviamente si vos aparte de eso que aquí vamos a estar nosotros en esta parte ya le dije a la vez y que porque aquí no podemos hacer la gente que circule porque todavía está esto pelado no vaya a ser que un niño una señora le vaya la pata se caiga ahora ahora hagamos la prueba de que quiera la vez y que hagamos las mesas todo para el centro que quedó como cinco meses allí y que la gente camine por todo alrededor yo no decía de centro que fue ahí donde está julio tienes que dejar el espacio este por lo menos porque la gente camina como 15 16 platos por todo lo que vamos a hacer estamos hablando de dos por mesa y son y son la gran aportada así y bueno lo quieres poner a mesita siempre como dios la de melis comentario dejamos que lo haga ella a qué altura tal vez nosotros pensamos no lo vemos como ella lo mira con confianza si me topo el diablo y y aquí 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 y si la ponemos así ya vamos a ver pero sí de que las vamos a acomodar las vamos a acomodar creo que también se puede así pero tenemos que salimos con las patas allá pero si daba no unas cinco más le caben total van a ser ocho y nosotros queremos dos cuatro seis ocho diez doce catorce y nosotros necesitamos catorce por lo menos ni quiera siete ni quiera la montaña sabe que es lo que cabe aquí tal vez los postres nada más así como decir vamos a hacer y está aquí y otra 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 mesas así como esta pero solo el área del postre por eso es que eso lo que estamos diciendo que aquí va a estar la comida y el postre va a estar separado por eso pero así como lo dice así como dice la vez no 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 cabe no cabe así no cabe es que no nos limitamos mucho con la con las mesas y aparte que tenemos que dar un espacio para estar saliendo entraron nosotros también pero qué lástima viejo que no quedó ni el techo ni nada todavía listo no pero está bien porque ya con la lucita papá va a quedar como calidad la pregunta cuando va a poner internet rápido rápido que están poniendo a poner internet fibra de claro es claro que no está viendo el gran hombre y ese hasta salió ya manuel y te la puedo la canasta ayer le ande y también me pregunto yo qué le pasa a usted es que no ve que es el gran volado de piedra me tapaba el gran rótulo donde decía que no te entiendanme pero yo lo había confundido pero va a creer que para allá no pusieron postre ¿para dónde? para allá es que hay terreno privado ¿con qué operador no tenemos? con cable arce y con Starling y con Starling tengo 200 y 200 dígale necesito más tengo 200 y 200 pero necesito más tiene 200 200 de bajada 200 de subida necesitan más necesitan más de subida la vez si no entendió nada por eso viene así con jancarita pero de subida también también de subida claro sí claro pero dice que si de arce cable no entendía que ser de claro que de con quién tenemos ahora de pregunto verdad actualmente 50 de subida fibra óptica muy poquito necesitamos más aquí necesitamos más poder yo no voy porque no le entiendo más velocidad 200 digo 200 tengo pero quiero más pero mire que desconfiado el hombre porque no va a votar de verdad es que vio la cara de mira al diablo como anda yo no la cara del muchacho no lo veo ah no abre bien el IBI pero aquí se ve bien ahorita creo que es alegrío ya agarro confianza como que yo vaya viejo ahorita no me voy a abrir no pues como y cara de ni que fuera fácil yo creo que sí o sea así lo hace normalmente va a decir pero pero no ahorita va no no va a llover pero se va a desatar un ventarrón en la noche camarada ventarrón y mañana creo que va a estar igual haciendo hay el gran montón de polvo que se levanta esta tierra hay que mover la mañana es de regar es de regar pero esta tierra no ahora si es posible hay que ver si se levanta pero ya estará bueno lo que le iban a cambiar de no se quede la cruceta no y la otra también creo que está jodida yo siento que ahora va a ser esto ya no es chélez de regón lo que dice la ale yo siento que ahora va a ser esto no va a fregar la escalera y el carro no es la pena ya le dijo lulo ya le dijo lo menos mal porque no pero la fátima y no fíjate que la fátima me ha sorprendido porque a veces cuando yo voy me maneja ella yo me duermo y bien maneja bien original ya con una mano papás y si le falta al ordenar si no lo rende le no ya no nada nada pero si dice que lo rende le como no tiene práctica dice que no se hayan valor entró aquí después pasó en medio y después que salió no sabe que pague clase unas cinco clases de puro redondel para que agarre la onda pero ahorita maneja bien original con una mano ahora ya no tan fácil choca como chocó y en la para que confía ya ya sí que hasta la pailó de esa le da antes sólo la chiquita le daba y ahora tira por el capo pues sí que le puedo verdad que cuando van a empezar cuando va a empezar ahí está la velocidad ahí está claro 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 como que no es con datos y wifi es supera óptica ya vamos a ver ya vamos a ver vamos a ver